Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer unos pancitos caseros de queso y cebolla sin levadura y listos en minutos. Son facilísimos y quedan demasiado ricos, así que ya les paso los ingredientes y el paso a paso para que los puedan preparar. Vamos a empezar poniendo 200 gramos de harina 3 ceros o de fuerza en un recipiente junto con 2 cucharaditas de polvo para hornear. Mezclamos un poquito y acá tengo 200 gramos de una mezcla de quesos provolone, mozzarella, pate gras y parmesano, todos rallados. Pueden usar estos o los que consigan. Se los vamos a incorporar a la harina. También le vamos a sumar 2 cebollitas de verdeo picadas con un poco de la parte verde, sal y pimienta a gusto, 4 cucharadas de aceite, y 1 tercio de taza de leche. Integramos todo de a poco, primero con la cuchara y después con la mano para que sea más fácil. Si es necesario pueden agregar leche o harina extra hasta que les quede una masa que no se pegue en las manos. Como verán ni hace falta ensuciar la mesada, se forma el bollo de manera muy fácil en el mismo bowl. Aceitamos levemente una placa para horno y empezamos a formar los pancitos. Yo estoy agarrando porciones con una cucharita de té para que queden todos más o menos del mismo tamaño. Hacemos unas bolitas y las ubicamos en la placa con un poquito de distancia entre una y otra. De este tamaño salen unas 19-20 unidades aproximadamente, pero los pueden hacer de la forma que quieran. Para cocinar los vamos a llevar a un horno precalentado en 180 grados durante unos 20 minutos aproximadamente o hasta que los vean con este lindo color dorado por arriba y salga del horno un aroma riquísimo. Los pueden consumir calientes o fríos, de cualquier manera quedan muy buenos y como vieron no tienen ninguna complicación. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!